Bueno, senador, presente en un acto importante para toda la colonia, el aniversario de la fundación de la colonia y la puesta en valor de un edificio histórico. Sí, por supuesto, la alegría de poder compartir estos momentos, con un reconocimiento a la labor, al trabajo de todos los integrantes de la sociedad de canto, de esta institución, que tiene tantos años, tanta historia, y que seguramente va a seguir transitando por ese camino a futuro. También con el orgullo de haber podido acompañar este proceso, donde la provincia hizo una inversión muy importante, la comuna local también, y bueno, desde nuestro lugar también acompañamos en la medida de las posibilidades el planteo de la comisión directiva. Así que bueno, hoy disfrutando junto a los vecinos de San Carlos Sud, pero bueno, también celebrando este nuevo aniversario, los 156 años de colonia San Carlos, ¿no? La idea es transitar cada pueblo y ciudad del departamento, porque en base a esos contactos con la gente, se pueden observar cuáles son en realidad las verdaderas necesidades. Sí, bueno, es una manera que tenemos y que hemos implementado desde el primer día. Nosotros lo manifestábamos, el contacto directo con la gente, con los presidentes comunales, con los intendentes, con las instituciones, hacen que podamos enriquecer nuestra tarea y que sea positiva, que sea fructífera. Seguimos poniendo mucho énfasis en eso. Bueno, los resultados creo que se ven en esto, que tiene que ver con sumar en el trabajo político día a día en nuestro departamento para resolver los problemas de la gente. ¿Qué es lo que más le piden? ¿Para cuestiones edilicias o las necesidades pasan por otro lado? No, la cuestión de infraestructura es uno de los temas que tienen que ver con conservar, sostener y mantener de alguna manera las instituciones. Fundamentalmente el esfuerzo está puesto en eso. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, lo que tiene que ver con educación y salud. Y bueno, la sociedad, como la sociedad de canto, las instituciones intermedias, que de alguna manera cumplen un rol social tan importante, también son las que apoyamos en este sentido. Senador, muchas gracias. No, gracias a ustedes.